Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. Un andaluz universal, de salteras, un pueblo del aljarafe sevillano, cumple 90 años en plena lucidez. El filósofo, profesor y sabio Emilio Lledón. Ha faltado filosofía y ha sobrado ignorancia en el descalabro del proceso catalán, ha dicho. El que fuera profesor de instituto, como Domínguez Ortiz, José Antonio Marina o Elvira Roca, se revuelve contra la situación de dejadez a la que se ha rebajado la enseñanza pública en nuestro país. Pues no entiende cómo el Estado ha dejado cada vez más la enseñanza en manos privadas bajo el engañoso apostolado del derecho a decidir que sólo pueden ejercer las familias que pueden pagarlo. La enseñanza, dice el profesor emérito, es cuestión de Estado, desde los griegos, y no tiene sentido que sea el dinero el que marque las diferencias en la formación de los niños. Así es que llegados a este punto, dejen de darle reconocimientos y medallas a Emilio Lledón y háganle caso. Y ahora, celebremos con Ismael Serrano sus 20 años en la música. Cantante, guitarrista y compositor, el inicio del éxito de Ismael Serrano. Hay que buscarlo en 1997, cuando tras tocar en los cafés y bares de su ciudad natal de Madrid, publica Atrapados en Azul y su tema, Papá cuéntame otra vez, toma forma de himno generacional que curiosamente pasa de generación en generación. El artista se lanza a dar a conocer sus creaciones por España y Latinoamérica. Su conexión con América es inmediata y clara, recorriendo con sus giras el continente de cabo a rabo. A ambos lados del océano sus discos ha logrado ser oro y platino por sus ventas y ha colaborado con gente como Serrat, Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez o Aute. Un trabajo marcado por la búsqueda permanente de una voz propia y por una coherencia que el público ha recompensado con su fidelidad en cada uno de los 14 discos editados en todo este tiempo. Ismael Serrano lo celebra con un disco recopilatorio que también incluye algunos temas originales. 20 años, hoy es siempre, hoy es siempre todavía, escribió Antonio Machado y recita el cantautor. El verso que aparece en alguna de sus canciones evoca el empeño de querer parar el tiempo. 20 años, Ismael. Felicidades. Muchas gracias. Y lo celebras con dos CDs y un DVD grabado en directo, que es este disco que presentábamos, además con esta funda donde cae la nieve en forma de hojas de otoño, ¿no? Sí, sí, un disco en el que hago repaso de toda mi trayectoria, en el que canto también alguna canción nueva y en el que, bueno, canto alguna versión también para rendir homenaje a, digamos, artistas que han sido determinantes en mi forma de entender este trabajo, ¿no?, este oficio. Bueno, en estos 20 años, ¿cómo ha cambiado tu percepción de tu vida en la música? Bueno, yo creo que cuando estaba eligiendo el título del disco tenía dudas. Por un lado, estaba Oye Siempre haciendo referencia a la frase de Machado Oye Siempre Todavía y había otra frase que entraba un poco en otra edición, que es otro de los títulos de una de las canciones, que es Todo Cambia, que es una versión de una canción latinoamericana que he escuchado muchas veces en la voz de Mercedes Sosa y que es muy bonita, ¿no? Porque, por un lado, quería dejar claro que hay cosas que no han cambiado tanto, ¿no? Que, quiero decir, me sigue moviendo la misma ilusión, las mismas emociones, estoy tan emocionado como con el primer disco. Con cada disco, de hecho, uno siente la sensación de que empieza de nuevo y demás. Pero, por otro lado, muchas cosas, es verdad, que sí también han cambiado, ¿no? Me gustaría pensar que he aprendido cosas y, de hecho, el empeño de grabar este disco responde también a la necesidad de demostrar lo que uno ha aprendido y por eso también la necesidad de grabarlo en directo. Entonces, ¿qué he aprendido? Bueno, pues a tomarme menos en serio. Me gustaría pensar que uno, cuando es muy joven, se pone rotundo y solemne por aquello de la arrogancia propia de la juventud. Me gustaría pensar que me he desprendido de algo de esa arrogancia. No sé si lo he conseguido. Pero, bueno, sobre todo, que he aprendido cosas en el ejercicio de mi trabajo, con la guitarra y la voz, ¿no? De lo que no te has desprendido es de la rebeldía, del sentimiento de rebeldía y, además, si se comparte mejor. Porque, por ejemplo, preguntas aquí, ¿dónde están los músicos y el canto para gritar al borde del abismo? En una nueva canción, preciosa, busco una canción. Sí, sí, que precisamente pretende ser un ejercicio de autocrítica, porque sí me da la sensación de que a veces los músicos no estamos a la altura de las circunstancias. Yo creo que vivimos momentos efervescentes, momentos en los que, de alguna manera, hay una generación muy joven que está construyendo un relato propio, ¿no? Así como yo reprochaba en Papá Contra otra vez el relato que habían construido nuestros padres, yo creo que a día de hoy hay una gente muy joven que está construyendo su propio relato y a veces me da la sensación de que los músicos no estamos a la altura de ese relato, no estamos escribiendo la banda sonora que merece un momento como el que nos toca vivir, ¿no? Que es difícil en muchos aspectos, ¿no? Y es lo que me pregunto en esa canción, ¿no? ¿Dónde estamos? Cuando pasa el tiempo y hagamos repaso de los días difíciles, terribles, también maravillosos, que nos tocan vivir en estos tiempos, nos preguntaremos, ¿qué era de los músicos? ¿Dónde estamos? ¿Estábamos cantando a lo que ocurría o estábamos mirándonos nuestro ombligo, no? Bueno, ¿cómo nace una canción? Porque aquí, en esta, de la que extraía estos dos versos, busco una canción, un poco también hablas de eso que ahora mismo estabas comentando, ¿no? De qué cantar o qué mostrar. ¿Cómo nace una canción? Por ejemplo, una canción de amor. Bueno, pues una canción de amor surge de lo que a uno le toca vivir, ¿no? Hay mucho de autobiográfico, de los encuentros, desencuentros sentimentales. Entonces, hay canciones, las canciones... Y cuando a uno le canta la realidad social, el proceso no es muy diferente, porque finalmente uno le canta lo que le emociona. Resulta que no solamente me emocionan mis encuentros o desencuentros sentimentales, sino también la visión de un mundo desigual. Así que el proceso, la manera, no es muy diferente. Es verdad que yo soy muy poco metódico a la hora de componer. Hay canciones que surgen de manera inmediata, otras que llevan más trabajo. Hay canciones que surgen de una melodía, de una armonía, y otras canciones que surgen de un verso. Pero todo tiene que ver con las emociones, con un diálogo con uno mismo, que yo creo que fundamentalmente en eso consiste el proceso de composición, en un diálogo íntimo con uno mismo. Hablaba de la de amor porque tú siempre has cantado al amor o al desamor, pero siempre entendiendo que donde hay amor no puede haber odio, encuentro yo en tus canciones. Bueno, no lo sé, no sé si es tan así, quizás eso ha cambiado. ¿Tú crees que donde hubo amor puede haber odio? Yo creo que en toda relación hay una mezcla de amores y de odios, porque la pasión consiste en eso y que los límites no están muy claros. De hecho, yo hace tiempo escribí una canción que probablemente sea la declaración de amor más contundente que he escrito, que se llama Te odio, porque a veces lo que proyectamos cuando odiamos a alguien, finalmente cuando odiamos a algo lo que esperamos es ser correspondidos, y eso no deja de ser una forma de, un vínculo tan poderoso a veces como el amor, o a veces se confunde con el amor. Pero bueno, le canto al amor, yo creo, lo que le canto es al matiz, quiero decir, esto dicho así, vivimos en una, nuestra relación con las redes sociales a veces yo creo que a veces determina también hasta nuestra forma de pensar, quiero decir, 140 caracteres a veces, como impone a veces Twitter, hace que encapsulemos el mensaje. Y a veces no sé hasta qué punto encapsulemos también nuestra forma de pensar y de sentir. Y yo creo que el amor está lleno de grises, de matices y demás, que finalmente es a lo que se le canta, a ese matiz, a ese detalle, y a eso es lo que intento cantarle. Otra nueva, agua y aceite, bueno, es lo que estabas hablando tú. Sí, por ejemplo. Amor, odio. Por ejemplo, esas relaciones entre dos personas... Pero que aquí al final se llevan. Claro, acabo diciendo, pues dándole las gracias a Dios porque ha conseguido que una persona, dos personas que son como el agua y el aceite acaben llevándose bien. La verdad es que el amor tiene muchas aristas, tiene muchas formas y por eso uno no deja de cantarle al amor, no ya solo como protagonista, sino como testigo, porque hay mil historias. Pero, a ver, Ismael, ya que estamos hablando del amor y de tu profesión y de tus 20 años, ¿dónde has encontrado más felicidad? ¿En el amor o en el escenario? No, yo donde he encontrado más felicidad es en el amor. Y de hecho, en el amor y en mi vida. De hecho, a mí me entristecería ser feliz solo sobre el escenario. Y además lo he visto, lo he visto en algunos artistas. He visto algunos artistas que solo son felices cuando se suben al escenario. Y cuando se bajan de él son tremendamente amargaos. Y cuando lo he visto he dicho, guau, yo no quiero ser eso. Yo no quiero... Yo creo que la vida es otra cosa. La vida, el escenario me da muchas satisfacciones y muchas felicidades, ¿no? Pero hay que bajarse de él. Y hay que bajarse de él además porque llega un punto en el que si no te bajas de él, por ejemplo, para componer es imposible. Si tú solo eres feliz sobre el escenario, jamás podrás componer canciones. Y de hecho, es lo que le suele ocurrir a esa gente que solo es feliz sobre el escenario. Bueno, otra... Y creo que vamos a poder escuchar un fragmento de nieve. Otra de las nuevas que nos regalas, otra de las nuevas canciones. Que, por cierto, tú estabas hablando de la dictadura digital de los 140 caracteres. Pero tú haces las extensiones de tus canciones es de lo que te pide el cuerpo. Tú no te has sometido a los tres minutos nunca. Tengo un problema y es que no sé sintetizar. Eso es verdad. Y entonces me salen canciones siempre muy largas. Es una cosa que es un... Claro, para las radiofórmulas, para las televisiones y demás, es como cuando me dicen, oye, que la canción solo tiene que durar tres minutos. Digo, a ver, ¿qué hago? ¿De cuál canto? No tengo ninguna. Y es verdad, porque me gusta mucho contar historias que... Vamos a escuchar un poco. Encontramos ahí una puesta en escena muy cuidada. Sí. Y tú, muy en clave de actor, los músicos no están, están arriba en un entarimado que hay encima del escenario. Sí. ¿Te gusta el teatro? ¿Te gusta la interpretación? Me gusta mucho. De hecho, a mí me gusta cada vez más darle un carácter muy teatral a la puesta en escena. Yo creo que tengo una vocación frustrada y es que a mí me hubiera encantado protagonizar un musical. Bueno, pero eso estás a tiempo, ¿no? De hecho, es lo que estoy haciendo, yo creo. Haciéndote tu propio musical. Mi propio musical. Yo cada vez me gusta más. Me gusta mucho contar historias, me gusta mucho interpretar sobre el escenario y salirme un poco del acto rutinario que a veces supone un concierto de cantar una canción tras otra. Me gusta buscar un hilo argumental y, en este caso, montar una buena puesta en escena. Sí, hay una escenografía estupenda. Por cierto, que podrán ver, porque así lo vas a girar, el día 17 de marzo en Fibes, en Sevilla, y el 4 de mayo en Granada. Tienes ya fechas en el Patio de Exposiciones y Congresos. Sí, sí, tal cual. Nuestra idea es a esos conciertos, efectivamente, llevar esta puesta en escena. No la podremos llevar a todos los teatros porque técnicamente no se puede y económicamente tampoco se puede en todos los teatros, pero nuestra intención es llevarlo al máximo de teatros en la gira. Ahí está. Unas marionetas, en fin, una puesta en escena con muy cuidado que también ha cambiado eso mucho desde que empezaste, o sea, con la guitarra. Sí, sí. Por cierto, ¿has ido a ver la película, la segunda, de Blythe Runner? Sí. ¿Y te gustó? A mí sí. Yo es que últimamente me encuentro con gente que me dice... ¿Naves ardiendo más allá de Orión? Sí, soy un fan absoluto. No, no, yo fui con gran entusiasmo, de hecho fui solo porque quería verla y a mí me encantó, me gustó, me parece que tiene el mismo clima. Igual también me gustó porque soy un fanático de la ciencia ficción, me encanta Blythe Runner, es una que efectivamente utilicé lo de... He visto Naves ardiendo más allá de Orión, después que Naves ardiendo más allá de Orión, un disco. ¿El quinto disco? Sí, uno de mis trabajos. A mí me gustó, me gustó mucho, me gusta mucho ese universo, me gusta. Soy un gran lector de ciencia ficción, me apasiona y luego es que me la paso discutiendo con mi hermano. Ayer me decía que no le había gustado nada, a mí me encantó. Daniel, con el que hiciste la canción con la que todos te conocimos, ¿no? Tal cual. Papá, cuéntame otra vez, que suena aquí, reverdece, como una canción hecha ahora mismo. Sí, quería darle, imprimirle un tono, una cierta épica al arreglo, quería que tuviera esa fuerza un poco que a día de hoy sigue teniendo para mí. Lo curioso es que es una canción que, claro, que se canta desde otra perspectiva. Yo me acerco ahora a la edad que tenía mi padre cuando yo le cantaba esa canción, ¿no? Ahora yo soy uno de esos papás, por así decirlo. O sea, que tú ahora tienes la edad que tenía tu padre cuando tú le haces esta canción protesta a tu padre. Claro, claro. Diciéndole, déjame ya de cuento. Claro. ¿Y qué? Pues ahora es a lo que iba. ¿Cómo te ves tú? Es lo que te decía al principio, yo creo que hablaba del relato, ¿no? Yo creo que mi generación no ha sido capaz de construir un relato propio, ¿no? Un relato con la épica y con todo lo que conllevaba ese tiempo que le tocó vivir a mi padre. Este reproche hecho en Papa Contra otra vez tiene algo de un poco de caladura, porque es verdad que se jugaron el tipo muchos de ellos, pero también es verdad que yo creo que se olvidaron de ciertas cosas, a ciertos sueños que hubiera merecido conservar con el paso del tiempo. Y ahora con perspectiva me pregunto yo si yo tengo un relato de contar a mi hija, ¿no? Yo tengo una hija, a nuestros hijos. Y no lo sé, ¿eh? No lo sé. Yo sí creo que ahora la gente más joven sí está construyendo un relato propio y participa y quiere asumir el protagonismo que le corresponda, pero no sé hasta qué punto mi generación ha sido capaz de mí. Y además esta canción, cuando vengas a cantarla el 4 de mayo a Granada, son los 50 años del mayo francés, del 68. O sea que... Sí, y con todo y con eso, tal y como dice aquí, la canción decía, y siguen los mismos muertos podridos de crueldad, ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Cuando yo compuse esta canción, el conflicto en Bosnia era como de la actualidad, marcaba la actualidad, ¿no? Y por desgracia durante todo este tiempo lo hemos ido actualizando de forma dramática. Quiero decir, hemos cantado, antes morían en Bosnia, ahora mueren en Bagdad y ahora podríamos cantar... Y no te va a faltar. Y en Siria, desgraciadamente, ¿no? Tal cual. No van a faltar. Sí, sí. Hay otra canción, bueno, esta ya es de las que tú llevabas tiempo cantando, La llamada, donde dices que la tristeza compartida se convierte en rabia. Sí, es una canción que pretendía ser un canto al precariado, a una... a esa generación, hablamos también de esa generación que construye un relato propio, yo creo que es una generación, la gente más joven, que está padeciendo lo peor de la crisis, se está viendo cómo se precariza su vida en términos que yo creo que hace años nos parecerían inimaginables, ¿no? Y sí, me parece que a veces esa tristeza que nos lleva a la apatía, cuando nos miramos los unos a los otros, pues se puede convertir en algo, en un motor, quizá rabia no sea la palabra más indicada, ¿no? Pero sí esa tristeza, el compartir, el saberse acompañado en los momentos de adversidad, en definitiva, es tremendamente útil, porque te hace consciente de tu posibilidad de influir en la realidad. Y es a lo que llama precisamente esa canción, La llamada. La llamada es una llamada a generar vínculos entre unos y otros para no dejar que precisamente la precarización se instale en nuestra vida como algo definitivo, inamovible, ¿no? Pero encuentras más impulso, ya que el título es machadiano del libro, hoy siempre, en la rabia, él hablaba de la rabia y la idea, ¿en la rabia o en la idea dónde encuentras mayor impulso? No, no lo sé, yo creo que es en la idea probablemente, pero lo que ocurre... Pero convengamos que vivimos tiempos de emergencia en los que es muy difícil no sentir rabia. O sea, nosotros sí... Yo tengo una hija de tres años y medio y ahora me cuestiono si va a vivir en peores condiciones que nosotros y que mis padres va a tener peores salarios, va a tener... No sé si va a tener peor sanidad pública, peor escuela, peor jubilación, peores contratos... Es difícil que no sucumbir a la rabia, ¿no? En un momento en el que además a veces da la sensación de que no tiene visos de cambiar la cosa, ¿no? Últimamente... Sí. Últimamente... Y últimamente además cuando vemos que esa agenda, la agenda de esas cosas está totalmente olvidada. A día de hoy no existe otra cosa, otra cosa que lo que nos está, que realmente es grave. Porque no le quiero quitar importancia a lo que ocurre en Cataluña, ¿no? Pero sí es cierto que lo que está ocurriendo es que hay una agenda muy importante que está siendo olvidada, ¿no? Y que no está siendo atendida como realmente merece. Fíjate, este fin de semana, Ismael, bueno, por muchas cosas que podríamos comentar, pero cómo han llegado a las costas andaluzas rompiendo récords ya históricos de los emigrantes y cinco niñitos que llegaron en un... Tú que eres padre, yo también, en una barça de jolete, ¿no? Que afortunadamente han llegado cinco, ¿no? Terrible. Todo eso en un contexto en el que este país desatiende un poco los compromisos internacionales que había asumido en lo que respecta a la acogida de refugiados, ¿no? Y cuando se está normalizando un cierto discurso xenófobo en el que se responsabiliza muchas veces a los refugiados que huyen del terror, se les responsabiliza de los problemas y del terrorismo y demás. Entonces a mí me parece, sí, lamentable y muy triste y me llena de mochorno además, ¿no? No, no, además tú y lo dices y lo muestras y lo cantas. Todo acaba, todo empieza y acaba en ti. Esta canción la cantas con, bueno, con Rosalén, ¿no? No, la que canto con Rosalén es Si se cayese el ruido. Pero sí, 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 no, todo es que vamos a escuchar esa, sí. Era también otra canción muy bonita la de Aquí está Rosalén. Limpiando en la ciudad de espectros, te oiría a hablar en suelos y abriría las ventanas. Si se cayese el ruido, quizás podríamos hablar. Y soplar sobre las heridas, quizás entenderías que nos queda la esperanza. Supongo que aparecerá en algún recital, ¿no? De los que... Eso espero, eso espero si la pillo... Libre, claro. Porque ella está inmersa en su gira, acaba también de sacar disco y está inmersa en su gira. Pero me encantaría, porque es una mujer con un talento maravilloso. Y no solamente con un talento maravilloso, sino con una... Es una mujer muy valiente. El disco que ha hecho es muy valiente. Y cuando hablan, ¿no? Cuando ponen en consideración si está vigente o no la canción de autor, fenómenos como el de Rosalén, que es una cantautora maravillosa, demuestran que es un género vivo y que siempre lo va a estar con gente maravillosa como ella. Bueno, es que las canciones de autor, las canciones que dicen cosas, y que nos remueven, ¿no? Pues ahí está. No, y además dichas, en el caso de Rosalén, dichas muy de verdad, quiero decir, sin imposturas de ningún tipo, ¿no? Lo que cuenta, porque ella en su último disco además cuenta cosas muy íntimas de su entorno familiar, habla de la memoria histórica, pero lo hace desde la propia experiencia, de la búsqueda de un hermano de su abuela y demás. Cuenta cosas muy de verdad y de manera muy natural, ¿no? Y hablábamos antes de la rabia y la idea, pues, más allá, sin rabia, quiero decir, de una forma tan natural y tan de verdad que a veces, pues, yo creo que a veces esas canciones llegan, me parece que son casi un servicio público, porque de alguna manera llegan a mucha gente y tocan el corazón de mucha gente en un sentido muy positivo. Sí que lo es. Aquí cantas, ya hablábamos antes, de Aute, de Sabina, bueno, de Sabina y todo un equipo, porque esa canción, no he visto canción que tenga más personas participantes, la de y sin embargo. Sí. Son cinco o seis. La de Todo Cambia, que atribuimos a Mercedes Sosa, pero que no es suya. La de Luis Pastor también es muy bonita. La de Silvio, que cantas. Pues, mañana se cumple un año de la muerte de Lonar Cohen, que sé que es otro de tus... Sí, también. Mañana un año. Bueno, sí, una muestra muy clara de, bueno, de cómo la poesía y la música, digamos, se unen en lo que es la canción de autor. Me parece Leonard Cohen, más allá de ser un músico maravilloso, era una persona que escribía con una carga literaria, con una carga poética increíble, ¿no? Y, bueno, y que le canto también a, como bien dices, a Luis Eduardo Aute, a Luis Pastor. Son gente que, efectivamente, que trata de imprimir a lo cotidiano ese contenido poético que no siempre somos capaces de ver. Y, al menos, yo aprendí de ellos que eso, que nuestra vida cotidiana, rutinaria, encierra una épica y una poesía que no siempre somos capaces de ver, pero que ellos han señalado de forma muy clara, ¿no? Me ha llamado la atención que se dio instrucciones precisas. Hoy le hacen un homenaje, hoy, concretamente, en Montreal le dijo que si le hacían un homenaje que se lo hicieran en Montreal y que... Él dio las instrucciones. Él dio las instrucciones a su hijo. No está mal. Tú eres muy joven y no tienes todavía, pero dejó instrucciones, ¿de dónde lo enterraran? Porque hay homenajes que, si los viera el homenajeado, sería, vamos, terrible. Se enfadaría muchísimo a mí. Yo lo entiendo, ¿eh? Claro, tú ves homenajes y dices, no joda, está hablando de mí ese señor, hablando bien de mí un señor que yo odio, con el que me llevo fatal y tal. Habría que decir, yo a lo mejor diría, que no hable de mí este y este y este, que suba, no está mal. Sí, sí, eso no está mal porque, como decía Larra, Dios nos libre del día de las alabanzas. No, no, claro, claro. Dios nos libre. Y según de quién, además, que a veces es preferible que no. Sí, sí, tal cual. Bueno, Charo Gutiérrez y Ismael Serrano. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir hablando de ti. Bueno, bueno, bueno. Para ver si lo conocemos un poco más. Evidentemente. Así que tenemos preparado un cuestionario. La respuesta debe ser muy corta, Ismael. Uy, eso ya sabéis que es difícil, pero lo intentaré. Bueno, vamos a intentarlo. Lo intentaré. ¿Cantar es lo mejor que sabe hacer? Creo que sí. Cosa que no dice nada bueno de mí, me imagino, pero sí, creo que sí. Diremos que sí. Dormir también se me va bien. ¿Bajo qué bandera entrarías en combate? Uf, pues a día de hoy me parece que lo mejor es no entrar en combate. Decía Miguel Hernández, triste es guerra si no es amor la empresa, ¿no? Pues que sea por amor. ¿Algún trabajo que nadie sospecharía que has hecho? Vi clases de física y matemáticas cuando estaba estudiando en la facultad. No sé si es un trabajo raro, no sé si es muy impensado, pero eso, di clases de matemáticas. En este momento, ¿quién es para ti una persona cuerda en este país? Bueno, escuché no hace mucho a Jordi Évole hablar de lo que ocurría y tal. Me parece bastante cuerda. A mí me resulta muy convincente. ¿Qué referéndum te gustaría que se planteara ahora y que nadie ha planteado? Uf, pues no sé, un referéndum que hablara de la posibilidad de proteger el patrimonio de este país, como es la sanidad pública, la educación pública, de todos esos servicios públicos que creo que hay que proteger porque a veces da la sensación que vivimos en... vamos hacia atrás en el tiempo. ¿Siempre hay que estar de parte del precariado? Yo creo que sí, siempre hay que estar de parte de toda esa gente que está muy desamparada y que necesita el apoyo de todos, sí. Yo creo que sí. Si te atrevieras a robar un banco, ¿tendrías remordimientos? Supongo que si me atreviera, no, porque la culpa la reservaría para otras cosas, pero no para con el banco, claro. De la Santísima Trinidad de cantautor, Serrat Aute Sabina, ¿quién ha influido más en ti? Por suerte no tengo que elegir. Yo creo que los tres, los tres de manera muy clara porque los tres cada uno ha aportado algo a mi forma de entender la música. ¿Y qué es lo más ridículo que has hecho por amor? Cantar, supongo. Cantar en los momentos más inadecuados, es lo que tengo los cantadores, cantar cuando no debíamos. Una vez le pregunté, le hice esta pregunta, tipo a Braille Chenique, y dijo, cantar el cóndor de los grandes. Es más apto, cantar en público. Cantar un bolero en un momento dramático que no procedía. Bueno, y terminamos. ¿Qué has hecho por los demás? No lo sé. La verdad es que eso también me lo pregunto. Eso es una pregunta que uno tiene que hacerse todos los días, que hace uno por los demás. Bueno, pues, en el argumento del libro que has elegido va un poquito esto de hacer por los demás, de todo lo que tiene que ver con prejuicios raciales, de confianza, rígidez, matar a un ruiseñor. Sí. La novela de Harper Lee. ¿Por qué este libro, Ismael? Me encanta, me encanta el personaje de Scout, de la hija de Atticus y demás, y luego porque habla, es una lección de vida. A mí me parece un libro absolutamente necesario. Se debía leer en los colegios, porque es un libro, yo creo, para entender lo que es eso, los prejuicios raciales, y para estar muy atentos a eso, a cómo sucumbe una vez a esos prejuicios. Es muy dramático, es terrible, pero es muy bonito. Además, el personaje de Scout, la mirada a través de una niña, me parece que es un... me encanta. Yo tengo a la niña de la película, que es muy particular. Una gran película. Sí, sí, sin duda. Bueno, y la vida cotidiana de un pueblo italiano en pleno fascismo, ese más o menos es el argumento que vemos en la película Marcor, la película de Fellini, que te gusta especialmente. ¿Por qué, Ismael? Sí, no sé, me gusta mucho la locura, esa mezcla de cotidianidad y disparatada dentro... Debe ser que me recuerde a mi ambiente familiar, a lugar a esas discusiones de sobremesa, que también hay un momento muy divertido. Bueno, me resulta muy divertida y ese punto extremo de la cotidianidad, no sé, aunque es Italia y demás, yo creo que me recuerda un poco a la cotidianidad de este país. Muy familiar a nosotros. Conectamos, ¿no? Y tiene un punto onírico también, bueno, que es Fellini, claro, evidentemente que me encanta, me apasiona. Como pintor, Ismael, te quedas con el beso, te quedas con la lluvia dorada de Daner, porque esta pintura... La verdad es que aquí tenía... Me dio un arrebato con este cuadro y tal, me parece una sensualidad brutal. Antes me preguntaba, ¿qué te quedarías de Serrat, de Autos, de Sabina? Mira, Serrat tiene ese punto del lirismo de lo cotidiano, Sabina tiene ese punto caralla y Aute tiene esto, tiene este punto de la sensualidad también que está muy presente en sus canciones, ¿no? Ella que parece dormida, pero sin embargo, no lo está, no lo está, está gozando y demás. Y me parece bonito, visualmente muy bonito. Bueno, y vamos con la canción de otro cantautor, en este caso de Silvio Rodríguez, Óleo de Mujer. Sí, sí, de la... Con sombrero. Sí, Óleo de Mujer con sombrero. A mí, es una canción, esa capacidad para... Una de las cosas que no olvidaré nunca es la primera vez que yo voy a Santiago de Chile en el 97, es ver un estadio nacional que había con cerca de 50.000 personas y Silvio Rodríguez sobre el escenario con una guitarra y una voz cantando esta canción y el resto de la gente tarareando esta canción, ¿no? Entonces, esa capacidad para emocionar con la guitarra, simplemente, y contando esta historia tan bonita, esta canción de amor tan breve y tan pequeña, me emociona, me emociona. Ahora la estoy escuchando y suena muy bien. ¿Por qué te emociona de Buenos Aires? Pues que gran parte de mis mejores amigos están allí y tengo una hija que es mitad madrileña, mitad porteña, por así decirlo, porque su madre es de Buenos Aires y mi hija me dice a día de hoy, vivimos en Madrid, iba al Colegio de Madrid y me dice, papá, vení, vení. Me habla en esa mezcla de Arsentina y yo muero, claro, evidentemente. Entonces, Buenos Aires he sido muy feliz, en Buenos Aires he vivido momentos inolvidables y me siento de alguna manera en deuda con esa ciudad. ¿Allí conociste a tu mujer o en España? Sí, la conocí allí grabando, escribiendo un guión para una película porque ella es traductora de esa actriz pero también es traductora literaria y escribiéndose y aún nos conocíamos. Bueno, y soy muy feliz si es de nota en la mirada. Sí, es de nota en la mirada. Bueno, vamos a ver cómo has quedado. Ahora sonríe más que durante la entrevista porque sabe que se ha terminado. Yo no sé si... Casi, casi, casi. No, habla de mi hija entonces ya sonrío. Pues ya lo sé por dónde empiezo. La próxima vez. Vamos a ver cómo has quedado en nuestro fotomato. Bueno, pues te hemos pillado dos sorprendidos. Ismael Serrano, el día 17 estará en Sevilla el 17 de marzo y el 4 de mayo en Granada. Eso por lo que respecta Andalucía y luego por todas las Españas. Enhorabuena por los 20 años y hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por todo. Gracias, Ismael, por estar aquí. Bueno, nos vamos y lo hacemos con Papá Cuéntame Otra Vez incluido en el último trabajo de nuestro invitado como ya les hemos mostrado a las 11 y cuarto de la noche. Nos pueden volver a ver si lo desean. Hasta mañana. Hasta mañana. Papá Cuéntame Otra Vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo y como desde aquel día todo parece más feo. Papá Cuéntame Otra Vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no a mi arena de playa. Papá Cuéntame Otra Vez